Para copiar esta yo la puedo reducir, necesito, déjame la menos, déjame la solo de 75 gigas. Dejame la de 75 gigas, 76, 800, 76, 800, y apply, ok. Y esto que es la unidad de, aquí tiene 10 gigas, déjame la de 4 gigas nada más, 40, 96, 40, 96, ok. Y déjame la de resize, listo, todo lo demás quieto. Esto van a quedar igual. 30 gigas, 60 y real, ahí estamos bien, listo. Y déjame aplicar. ¿Será que sirve esa vaina? Que después tendría que ingresar. No, 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 no. ¿Cómo le haría? No, 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 no. ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? El origen es el S de A. El destino es el S de B. 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 y todo perfecto entonces hagamos lo mismo para la número 2 la 2 con la 2 2 con la 2 listo y la 3 con la 3 a ver, 3 con 3 3 con 3 listo y ahora 4 con 4 también iría 4 con no, no 1, 2 y 3 se copia todo 4 sería la C 4 que sería la C 4 ahí si no voy a demorar porque sería 4 con 4 listo y Enter ahí si va a copiar 50 GB o 60 GB